el gusto el gusto de las doce ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce y tenemos elizabeth sánchez del pide a sánchez consulten bienvenida elizabeth buenas tardes buenas tardes cómo estás cómo te va la sobreviviente grave no yo me imagino yo me imagino por qué trabajo trabajo full hasta mañana se puede contar conmigo pero tú sabes tenemos informaciones con relación a la temporada de impuestos que queremos que nos ilustres con relación a eso hoy es el último día para llenar los impuestos si usted debe a nivel federal o a nivel estatal tiene que llenar con extensión si usted no puede pagar en el día de hoy porque la multa por no llenar es más fuerte que la multa por intereses de lo que usted deba si usted no tiene para pagar vamos a hacer una extensión en el día de hoy y vamos todos 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 a finalizar de esa manera si hacemos la extensión tenemos seis meses más para trabajar sus impuestos debido a cómo se debe hacer y con tranquilidad por otro lado si usted no ha llenado sus tases del 2019 y tiene reembolso tiene hasta el 17 de julio de este año para llenarlo y para poder reclamar su reembolso si no lo hace ahora va a perder el reembolso del 2019 por otro lado también las corporaciones si usted tiene una corporación hoy no está listo también vamos a hacer extensión por las corporaciones una multa de corporación puede ir de 525 dólares por no haber pedido una extensión hasta 1500 vamos a hacer extensión por todos no estamos listos así una temporada muy difícil todos lo sabemos no ha habido muchos créditos pero tampoco se ha hecho una algo para poder ir agilizando si usted se fue empleo y al día de hoy no puede cumplir con demostrar que tuvo ingresos limpiando casa por favor limítese a no llenar porque no podemos llenarle a nadie que no nos demuestre que entraron es sumamente importante sumamente importante sobre todo de que hay mucha gente que necesita este tipo de información elisabeth para esta temporada de impuestos gente que no sabe ni siquiera qué hacer en este caso una persona que sea nueva llenando impuestos elisabeth cuáles son esos datos aparte de que harold tiene una pregunta ahora que ya él sigue un veterano llenando impuestos cuáles son esos primeros datos que debe de saber las personas que van a llenar por primera vez si te va a llenar por primera vez y tuvo retención lo que significa un w2 debe presentarse donde su preparador con su identificación un seguro social si tiene dependiente que son niños menores debe tener acta de nacimiento seguro social de los niños prueba de dirección como la carta de la escuela también tiene que saber que si es la primera vez que usted llena y va a tener un reembolso es posible que usted no recibe en veintiún días laborables sino que pase al departamento del irs para verificar que ese es usted y que no es un robo de identidad si usted va a llenar por primera vez y es empleado por cuenta propia ya sea que hace uber lift asiste independiente limpian casas debe tener todos sus gastos debe saber cuánto usted paga de seguro de carro al año qué carro usted tiene si el si usted está rentando un carro y el carro está incluido el seguro debe manifestar todos esos tipos de gastos a la hora de venir a llenar bueno adelante dejar con la pregunta ella me definió el domingo a la una de la madrugada para darles un resultado salió 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 con los efectivos aparte esto es dos preguntas en una y tú la vas a entender cuál llegará primero el cheque de reembolso o los pasaportes que se están solicitando en eeuu que no están llegando me gustó muchísimo escuchar esta mañana que si usted tiene un viaje en los próximos seis meses fuera los eeuu muy difícil que usted viaje porque los pasaportes están cogiendo seis meses para llegar llegar y me gustó mucho la información porque siempre vivimos hablando que en el país de nosotros no hay pasaporte que sea aquello aquí está muy bonito mi papá está quedado mi papá y se fue con la idea de que iba a venir que perdió su risor y todo en el red en punta cana porque solicitó el pasaporte desde enero y no le ha llegado y no le dieron emergencia porque era un risor no es emergencia exacto muy claro que cosa así que carraquillo tu pasaporte comienza lo de ahora pero mira de verdad el dice hoy tengo que renovar tienes que empezar el proceso que el mío vence en el 24 acuérdate que tú estás allá en república acuérdate que tú como ciudadano estás allá en república dominicana y eso se tramita a través de la embajada que aunque no lo creas puede ser que a ti te llegue más rápido un pasaporte estando allá estando aquí estoy un mes tomó que el mío por otro departamento yo voy a solicitar voy mañana llamó el embajador ahí pero en realidad hay supuestamente elisa de me puede aclarar que lo que está diciendo hay un retraso no no sé si ellos han dado la razón porque se decía que era o el material o la impresión de ese tipo de pasaporte pero se está tomando más de lo normal o sea si tú aplicas que fue el caso reciente y vivido que con mi papá mi papá aplicó en febrero entrando aplicó en febrero y todavía no le dan resultado de dónde está el pasaporte ni cuando le va a llegar igual que va al cuñado mío le pasa igual aquí lo hizo en eeuu pero aquí te está tomando el tiempo la libreta de pasaporte fueron cambiadas fueron reprogramadas la hicieron de una manera increíble están bien hechas aparentemente todavía las máquinas que están haciendo los nuevos pasaportes le falta personal le falta las libretas o sea el consumo de donde la hacen aparentemente y sobre todo aunque ustedes no lo crean el departamento de estado está corto de personal como muchas muchas oficinas federales y estatales como los controladores aéreos que hablamos ayer allá la gente no está en trabajar y lo que está en que le mantenga que lo siga manteniendo ya lo sabe exactamente caraquillo tenía una pregunta pasando en todo no se sabe qué está pasando con los pasaportes pero de que hay un error y hay un lío hay un lío gratis hay que ver el y saber porque como también aquí tenemos esta situación hay que ver si de los países que están en conflicto algunos de esos países producen materia por la materia prima materia prima para la elaboración de los pasaportes tú crees que los gringos van a confiar con otra gente jamás jamás el consumo lo traen de otra parte pero algo que está bien controlado mira hoy se descubrió dos personas que se hacían pasar por agentes del fbi y eran chinos así serían una oficina en downtown y hacían pasarse que eran personas de la policía de aquí en el barrio chino ellos pusieron una policía comunitaria en una oficina ellos entendían todos los casos ellos entendían todos los casos hacían el contacto con la policía de nueva york de que son más grandes que espías chinos wow por favor hoy solamente yo estoy atendiendo todo el que debe dinero y que hay que hacer extensión si usted recibe 20 dólares del gobierno ay no me estresen más tenemos la semana completa y aquí yo voy a estar hasta el 31 de diciembre trabajando impuestos con el favor de dios no me estresen más porque me voy a ir de la oficina y la voy así hay alguna novedad con el tema migratorio que sea de suma importancia para los ciudadanos que nos escuchan muy buena aquí en eeuu principalmente en el estado de nueva york con este sábado pasado llevo 28 residencias sin entrevista desde noviembre hasta el sábado pasado más en el estado de nueva york que en los estados de conérico y new jersey ahí están dando entrevistas le hago un consejo si usted va a hacer su petición y está aquí adentro es por matrimonio guarde pruebas hagan pruebas que todo el que se está mandando con su prueba no están yendo a citas eso es bueno se dice que está trabajando el departamento de estado para las personas que están fuera de aquí que van a los consulados van a tratar de dar también citas por su y si usted está avisado entonces usted tendría que entregar su pasaporte a donde ellos le digan eso es otra parte otra parte hoy supuestamente va a entrar al congreso una nueva propuesta esta vez de los republicanos para una reforma migratoria que lo dudo pero para una reforma migratoria y se están haciendo varias cositas están adelantando en algunas cosas lo único es que la gente tiene que tener un poquito más de paciencia y no llevarse de todo lo que se dice porque no todo lo que se dice es así es lo correcto y más allá en rd que hay unas bocinas increíbles que no sabemos nada pero hay muchas cosas de a despacito inmigración está tratando de arreglar el caos el caos sigue y en categoría de residentes pidiendo esposo las citas en república dominicana están por el 20 21 las personas que estaban listas y ya estamos en el 20 23 no se des no se desesperen pero si hay muchas cosas despacito en inmigración que van a cambiar la vuelta va la vuelta en nueva york la vuelta en la vuelta gracias elisabeth por estas informaciones recuerde que puede comunicarse con elisabeth sánchez al whatsapp 1 3 4 7 6 0 1 7 2 70 muchísimas gracias saluda a los seis clientes que te están viendo en la sala que están desesperados saludos a todos ustedes les robamos un momentito nada más cualquier cosa denle agua elisabeth por favor por lo menos hidrato ahí está aniel mi gente querida quiero comentarles que si van a comer fuera de casa coman como en casa por y la mejor comida criolla de la ciudad plato del día comida empresarial y buffet al mejor precio lope de vega esquina rafael augusto sánchez en la plaza intercaribe síguenos en instagram en for it rd el gusto de las 12 y yo tengo que recordarles que pueden ver este y todos los segmentos del gusto de las 12 en nuestro canal de youtube así mismo como lo oye el gusto de las 12 en youtube comparta denle la campanita de notificaciones denle like a todos los vídeos comente haga todo lo que usted quiera y siempre tiene que compartir esa información con demás con los demás gustosos para que podamos llegar a más personas y que todos puedan disfrutar el gusto de las 12 tanto como ustedes el gusto el gusto de las 12